Muy buenas a todos, Fatcher, ¿qué tal estáis? Algunos mejorcillos que otros, ¿verdad? No son buenos tiempos para la izquierda de este país. La izquierda de este país está desquiciada, está acorralada, sin margen de maniobra. Tal es así que hasta el mismo Gabriel Rufián parece ser que ya se ha dado cuenta de lo que muchos españoles llevamos bastante tiempo diciendo y que nos acusaban de ser unos fachuzos y que nos señalaban precisamente por decir lo que ha dicho Gabriel Rufián, que parece que se está volviendo de Vox. ¿Saben por qué pasa todo esto? Primero, porque a la izquierda no nos entiende nadie, no nos sabemos explicar. Segundo, porque hablamos de temas que no le interesan a nadie. Es duro, ¿eh? Es duro. ¿Saben qué le interesa a la gente? ¿Saben qué entiende la gente? Que la luz ha subido un 80%, que la luz ha subido un 80% el último año, que el butano ha subido un 33% el último año y que la gasolina ha subido un 30% el último año. Señorías de izquierdas, yo también estoy harto, ¿eh? Y me incluyo. Tenemos que dejar de militar exclusivamente en la moral y tenemos que empezar a militar en la utilidad, también en la utilidad. Si es que la izquierda actualmente me recuerda al típico luchador de boxeo que sabe que tiene el combate perdido, pero aún así se resiste a dejarse caer en la lona y va por ahí enganchándose cada vez que tiene oportunidad a las cuerdas y al árbitro. La puntilla para la izquierda fue la manifestación del pasado día 20 de marzo donde 400.000 personas del sector primario se pasearon por las calles de Madrid para reclamarle al gobierno que les dejen en paz. El gobierno no tenían que irse ya a tomar por culo, con perdón de la palabra, que ya está bien, que están abusando de nosotros con todo, y no nos dejan vivir nada que pagar, y gaso, y todo. Que les dejen trabajar, que les dejen vivir conforme ellos han elegido, que no es pecado ser de campo ni ser de pueblo, conforme vivían sus ancestros, los cuales les transmitieron la sabiduría y valores necesarios para poder mantener vivo el mundo rural o como prefieren denominarlos progres, la España vaciada. Esa España que tanto parece preocupar a los progres en sus discursos, pero que curiosamente no hacen más que denostar, maltratar, demonizar y ridiculizar cada vez que tienen oportunidad, condenándolo así irremediablemente a su desaparición. Porque claro, persona de campo, ¿qué sabrá usted un cateto pueblerino de técnicas de cultivo y recolección de animales? Pobrecito, menos mal que tenéis a los progres de ciudad, los ecologetas, cosmopoletos, que os van a decir cómo tenéis que cultivar o cómo tenéis que cuidar a vuestros animales. ¡Ay, mundo ruralista! ¿Qué sería de vosotros si los consejos de las personas progres que no han pisado un bancal en su puñetera vida, que no saben lo que es levantarse a las 5 de la mañana para darle de comer a los animales? Si es que menos mal que están aquí para salvaros. Mientras tanto, el gobierno y la nausabunda izquierda mediática se dedican a criminalizar el paro indefinido de los trabajadores autónomos del sector de transporte y a los manifestantes del sector primario al grito de ¡Son manifestaciones de la ultraderecha! O como dijo nuestro amigo Basilio, el impresentable que va de camionero, que gana mucho con una mascarilla puesta en algún programa de televisión de estos donde lo están paseando, porque claro, es que no hay otros camioneros para que salgan ahí a dar su opinión. Casualidades, no penséis mal. Amigo Caniche, la chispa que tienes que prender no es la de la piedra del mechero, es la del calentador todos los días para darte una duchita y muy importante, combinada con jabón y gel, si puede ser. Por cierto, Progres, para Extrema, vuestra ignorancia e idiotez. La vuestra y la de vuestros votantes, los que le queda a la izquierda española, que son ya poquitos, y no lo digo yo, es que vosotros mismos tratáis a vuestros votantes como auténticos retrasados. Que no seré yo quien ponga en duda esa teoría, pero joder, no nos deis la razón a los fachuzos. Y para ejemplo, el tuit de Oscar Puente donde dice que Vox ha conseguido que el marquesado salga a la calle. Y esto lo dice un tipejo que se pasea durante todo un verano en el yate de un amiguete empresario al cual adjudicó un contrato de 195.178 euros para materiales anti-Covid. Pero claro, esto no tuvo tanto bombo porque no era el hermano de Ayuso. O que le cazaron al volante de un Mercedes AMG G63 valorado en 173.000 euros prestado por una bodega. ¡Ay! Como diría Rajoy. ¡Viva el vino! Por cierto, el vehículo este se ve que es muy ecológico y huella de carbono poquito. Mira, Oscar, mejor ser el marqués que en un mindundi como tú viviendo una vida de marqués paseando a una rubia a costa de las adjudicaciones de dinero público de todos los españoles. ¡Campeón! Luego tenemos amigos como Antonio Mautor que se lamenta con tuits como este en el que dice Hemos hecho algo muy mal cuando miles de trabajadores de este país piensan que la derecha defiende en sus intereses. ¿Algo dices? ¿Algo? Si es que lo habéis hecho todo mal. La izquierda ha perdido a la clase trabajadora, a la España que madruga y sobre todo a la España que se ducha y que deja olor a desodorante cuando se manifiesta. Esa España y esos españoles que cuando levantan la voz en contra de vuestras políticas les llamáis nazis. Los únicos nazis que habéis visto en vuestra vida, Julio, es el que veis cuando miráis delante de un espejo por las mañanas pero que os tenéis que mirar mejor porque muchos de vosotros os dejáis las lagañas. ¿Pero de verdad pensáis que la gente os va a votar mientras os dedicáis a insultarles a ellos o a su inteligencia? ¿Culpado de todos los problemas que tenemos a Putin o a la extrema derecha? Pobrecitos, estáis más perdidos que Cristina Fallarás en una discoteca de menores de edad donde no venden alcohol. ¿Que te quejas por las subidas de impuestos? ¡Facha! ¿Que te quejas por el precio de la luz? ¡Pro Putin! ¿Que te quejas por la reforma de las cuotas de los autónomos? ¡Insolidario! ¿Que te quejas por el precio del gas? Es el precio por defender la democracia en Ucrania. Pero si nosotros no le compramos gas a Rusia, criatura. ¡Nostálgico del franquismo! Por cierto, a quien si le compramos el gas es a Argelia que ya verá lo interesante que se va a poner todo esto con el regalo que le ha hecho Pedro Sánchez a Marruecos con el Sahara. Yo voy comprando palomitas. Eso sí, si las encuentro en las estanterías del supermercado porque cada vez que voy a un supermercado parece ser que estamos en Cuba o en Venezuela. Menos mal que el gobierno decía que no iba a haber desabastecimiento. Madre mía de mi vida. Viene al supermercado y parece que está en un supermercado de Venezuela. Ya en serio, entre vosotros y yo, rojuelos, ¿no os da vergüencita decir que las manifestaciones del mundo rural son de la España del siglo XVII? Que son señoritos y fachas. ¿No os dais cuenta que estáis haciendo ver que los fachas son los buenos y que los antifacitan los malos si es que solo hay que ver los atestados policiales cuando se manifiestan unos y otros? Los demócratas quemáis contenedores, robáis tiendas, tiráis piedras a los policías y dejáis mal olor, mientras que la peligrosa ultraderecha, extrema intolerante, pantanosa y nostálgica del franquismo no deja un papel en el suelo. Si es que tenéis que asumirlo, sois un puñetero meme y ya estáis oliendo a oposición. Bueno, a eso, a litronas, porros y sobaquera. Tic-tac progres. Tic-tac. Yo tengo que reconocer algo y es que a día de hoy todavía me lo estoy pasando muy bien con la escocidura que hay de los progres en Twitter, donde para contrarrestar las movilizaciones de la España que trabaja y que están hasta aquí asfixiados por la subida de absolutamente todo, se les ha ocurrido la genial y revolucionaria idea, sí amigos, de crear un hashtag que dice Abascal puto nazi. Sí amigos, con este hashtag los bolcheviques de sofá y paquete de clínex en la mesita de noche para amenizar esas largas noches en soledad y en silencio para que sus madres no les escuchen, se piensa que van a recuperar la narrativa de que Abascal es malo, mucho malo y que hay que votar a la izquierda porque nos van a salvar de Vox. ¡Ya está! El cuento del lobo ya no cala, si es que es lo único que ofrecéis cuando en realidad sois vosotros mismos los que estáis haciendo crecer cada día más y más a Vox. Que por cierto a todo de esto a don Santiago Abascal Conde se le está poniendo una cara de presidente que echa para atrás y si no, desmiéntemelo. Y para terminar me gustaría hacerlo con una pregunta. Amigo, amiga ¿y tú con quién estás? ¿Con la España que se manifiesta para tener un futuro y conservar su identidad o con la España que solo sabe criticar e insultar y echarle la culpa de toda la extrema derecha y alienarse con los chiringuitos sindicaleros de los come gambas? Si te ha gustado el vídeo suscríbete, deja tu like, comparte. Muchísimas gracias sobre todo a los miembros del canal, a los patreons y a los suscriptores de Twitch porque sin vosotros todo esto ya sabéis que no sería posible. Y me despido con unas bendiciones fachers para todos. Id y difundid la palabra.